Bien amigos, saludos, bienvenidos a un episodio más de Abriendo el Podcast, agradeciéndole como de costumbre a ustedes por estar en sintonía, por comentar y por hacer de este podcast de deportes el número uno del país. Gracias a los amigos que nos siguen aquí en República Dominicana y a nivel internacional. Y bueno, agradeciéndole a ustedes que comenten, que den like, que compartan y que se suscriban al canal de Abriendo el Juego. ¿Vean? Sí, nosotros por supuesto tenemos que agradecerle a nuestra gente de Genesis que está ahí como siempre desde el día uno apoyando este tipo de comunicación diferente. Y por supuesto la gente de Betis que también está ahí, Movil Uno, Tu Casa RD y nuestra gente de Red Air que tiene dos vuelos diarios hasta Miami para opciones en el Clásico Mundial de muchos dominicanos. Manténgase atento a Red Air. Y está con nosotros, ya usted lo vio en la imagen, lo vio en el título, un hombre que teníamos meses atrás de él hasta que apareció. Quizás no es el mejor momento de, me imagino, para él. Pero aquí está José Miguel Monetti con nosotros. José Miguel, gracias por estar aquí. De verdad que sí. Es verdad que tú tienes un tiempo cayéndome atrás y la verdad es que entre un compromiso y otro pues se me había complicado, pero feliz de estar aquí. Yo creo que a nosotros nos une una amistad desde hace muchos años y no hay mal momento ni buen momento para venir y compartir y hablar un poquito de todo. Tú sabes que yo digo que mal momento porque precisamente hoy jueves estamos hablando de que el escogido está jugando. Un récord complicado, pero convirtió en derrota de cualquier manera. Lo que queremos que la gente sepa que hoy vamos a hablar de muchísimas cosas porque quizás la gente no conoce al José Miguel como persona, más allá que como empresario. Un fanático enfermo de los deportes, de la lucha libre, del baloncesto, del béisbol. Le gusta también el fútbol americano. Es pana de ser chivaca, por ejemplo. Así. Pana. Sí. Y de varios jugadores de la NBA. Sí, sí. Yo he conocido. Yo verdaderamente soy muy fanático de, sobre todo, de la NBA. Cuando, digamos, yo era muy fanático de la pelota hasta que se convirtió en parte de mi trabajo. Entonces ya uno sufre mucho eso y no lo disfruta, pero a mí los juegos de la NBA me encantan. Y casualmente conocí a Serge en un cumpleaños de un allegado y nada, hicimos una amistad que él ha estado venido aquí a Santo Domingo y demás. Es un muy buen tipo. Me parece que tu hijo es fanático de los Clippers. Sí, mi hijo es fanático de los Clippers y después el resto de mi familia es de los Celtics. ¿Y tú? De los Celtics. También de los Celtics. Y Eduardo también. Y Eduardo también. Sí, porque yo fui a la universidad en Boston y no fue en la época de la River. O sea, que no fue que yo... O sea, sí, yo llegué a Boston en el 88. Fue un año que la River se lesionó y entonces después... O sea, yo nunca vi un campeonato de Boston estando en Boston. Entonces... No, eso es la salida de Boston. Sí. Que distró y le ganan en el 89. Yo sufrí muchísimos años perdiendo en Boston. Entonces ya me quedé con eso. Además que me permite siempre vuelvo. Después mi hijo mayor estudió en Boston. Entonces... Pero yo me entretengo mucho viendo los juegos. Soy también amigo de AL. Cada vez que voy a un juego, pues... Pues voy y los saludo. Eh... Y he jugado golf con Kyle Lowry, que ahora está con Miami. Eh... Y nada. Eh... Como es placer, pues de verdad que lo disfruto mucho. ¿Tú te hiciste fanático de los deportes en Estados Unidos? O desde aquí ya joven? Sí. Bueno, yo siempre tenía un... Yo tenía un tío que se llamaba Virrito Bonetti. Que él fue que me enseñó la pelota. Él me llevaba aquí al estadio Quiqueya. Eh... Y la verdad es que yo lo aprendí de pelota a través de chiquito. Probablemente siete, ocho, nueve años. Él me buscaba y me llevaba al play. Siempre me... Me enseñó eso. Y de ahí como quien dice... Es que... Algo que quizá la gente no entiende. Y yo sé que... Eh... Ustedes vivieron algo de eso. El ser fanático de deporte antes te tenía que verdaderamente... Era una pasión. Claro. Porque no había... Eh... Eh... Internet. No había... Eh... Todos los juegos no lo transmitían. Tantas opciones. No había. O sea, tú... Tú te afanabas con un equipo o con algo y tú tenías que esperar que saliera el periódico o en un momento determinado. Yo me acuerdo que cuando CNN aquí tenía... Los cintillos. Y te ponía los cintillos y tú tenías que sentarte ahí como un idiota por 20 minutos, esperar que pasaran el juego tuyo. Y a veces pasaba y no se había acabado. Entonces tú veías los juegos por cintillos. Entonces... Eh... Y para no hablar ni siquiera lo que... oír juegos de... 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 O de pelotas o de baquebol por radio. O sea, mis hijos, por ejemplo, yo a veces... Eh... Me oyen... A mí me encanta oír los juegos por... Por radio. Eh... Esa... Esa es la forma original que yo aprendí a... A oírlo porque no habían... Todas estas parábolas y todo esto... Ahora streaming. Entonces... Eso te va creando como una... Una entrega a lo... Eh... Y uno cogía el periódico y leía los boxcores y cuánto bateaba para poder entender qué es lo que había pasado. Sí, claro. ¿Cuál era tu equipo con un chamaquito? Eh... De la pelota de grandes ligas. Ayúdate. De grandes ligas. Sí, yo era de los Mets. O sea, yo... Yo fui de los Mets hasta que... 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 Me fui a Boston. Entonces ya ahí me cambié a los... A los Red Sox. Pero yo era fanático de los Mets en el 86 cuando ganaron. Eh... Pero ya... Cuando tú... Cuando uno vive en Boston realmente es muy difícil ser fanático de otra cosa. O sea, ellos... Es demasiado... Es muy cultural. Sí, eso está ahí. Entonces tú a todos los sitios que tú vas... Va... Tienes los... Los juegos puestos. Cuando gana un equipo la ciudad se trastorna. Entonces... Eh... Yo duré cuatro años ahí. O sea, que realmente... Guau. O sea... Eh... Y ojo, en esos cuatro años... Nadie ganó campeonato yo estando ahí. Pero... Eh... Llegaban a playoff. Llegaban a... Entonces eso... Eso... Y yo no es que era muy buen estudiante. Entonces yo me dedicaba a la... A la... A la pelota. Sí, yo no... Pero él... Yo no era... Sí, yo era mal estudiante. Eh... Lo que pasa es que yo no lo dedicaba el tiempo. O sea, yo... Si había un juego lo sé el día esa noche, yo quizá me iba al juego y después... Tú no estudiabas. Y no estudiaba. Pero yo no... Sí, yo no era buen estudiante. Yo no... No lo manejé. Estoy buscando una forma de manejarlo, pero no era buen estudiante. O sea, que tú entiendes que si los hijos tuyos mañana tienen una mala nota o tenían. No, no. Ya tan grande. No, no. Mis hijos... Mis hijos todos salieron mucho más... Eh... Aplicados. Sí, que yo. Eh... Sí, sí. Lo aprendieron de su mamá. Pero yo siempre si había algo más interesante que Fájame estudiar, yo... Yo iba... Pero, ojo, pasaba. Yo no me quemé ni nada por el estilo y pasé, pero... Pero no... No pasé con honores, ¿no? Pero... Usualmente aparecía algo más interesante que estudiar. Siempre. O ir al cine o... Me identifico. Sí, la verdad que no... No... Y es una pena, pero bueno, disfruté mucho esa etapa de mi vida. Tú sabes que vamos a poner la cosa en contexto. Aquí nosotros siempre hacemos lo mismo. Eh... Hablar... ¿De quién estamos hablando aquí? Gente que quizá no conoce a José Miguel Bonetti. Bueno. José Miguel era fanático de Licea y chiquito, ¿verdad? Sí. Cuando yo iba al play con mi tío, como decía, él era liceísta enfermo. O sea, literalmente... Incluso nos sentábamos ahí en unos asientos que estaban a... A dos filas de... Del dogado del Licei, en la época de Manuel Mota, de Mickey Hatcher, de... De Damaso García, que jugaba allá. Yo me recuerdo de eso, incluso con Manuel Mota. Eh... Eh... Hice una amistad allá después de... De... De viejo. O sea, esos eran los héroes míos. Eh... Eh... Leon Durham, creo que también. Wow. O sea, me estoy yendo para atrás. Sí. El disco duro todavía tiene. Eh... Pedro González, el gran capitán. Sí. Lo que pasa es que después yo... Yo... Yo me fui a estudiar fuera en el bachillerato como a los trece años. Y ya ahí yo perdí como el... 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 La conexión del... La conexión. Ah, pero era un niño como tú ibas. Sí, era un niño, un niño, literalmente. O sea, y... Y verdaderamente cuando ya uno se iba, no había forma. Yo sabía quién ganaba. Yo me enteraba de quién ganaba aquí o quién perdía porque ya me lo... Quizá me lo decía. Entonces, yo me desligué mucho de la pelota de aquí. O sea, otro también, que el que está... El que está... El que está... El que se iba apretado a su unido. No tenía forma. No había forma. Yo no... No... Tú me preguntas de... De los trece años hasta los veintipico años quién ganó. Y ya hoy sé que fueron en Licei y Águila, pues se dieron la liga... Eh... Diez años. Por diez años, pero... Pero eso yo no me... Yo... Yo... Yo no me enteraba. Entonces, cuando volví... Eh... Ya casado... Como once o doce años después de eso, eh... Realmente no... No... Como que no... No... No veía mucha pelota local hasta que eventualmente di un primer paso y fue aquella cosa que hice con... Que entré con lo... Con la estrella. Vamos a llegar ahí ahora. Sí. Vamos a llegar ahí. Vamos a contar toda la historia de poco a poquito. Sí. Y entonces ahí, pues, realmente vi la bondad, eh... Y ya la conocí de adultos, pues, la bondad y la pasión que había, eh... Hacia... Hacia el béisbol. Y aprovechando y viví también todas las oportunidades que habían de... De... De poder llevar el... En nuestro deporte y la industria en general, eh... A ayudarla a modernizarse, ayudarla a... A caminar y a... Y a seguir explotando este producto que, honestamente, para mí, el... 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 El béisbol, la liga de nosotros, eh... Y lo digo en todos los sitios que voy, es el... El... Uno de los productos más explotables, es uno de los atractivos más grandes que nosotros tenemos, pero que no sabemos aprovecharlo. O sea, eh... Lo manejamos en algunos casos como una pasión, eh... Lo manejamos como un hobby, eh... Pero nosotros tenemos una liga, eh... Que todo el mundo quiere ser parte de ella. O sea, todo el mundo anhela lo que nosotros tenemos aquí. Eh... Pero nosotros, nosotros, yo creo que ya en estos últimos años, eh... Con la dirección en la liga de, de Don Vitelio, pues... Estamos dando pasos, eh... Para, para adelante. Pero no, no a la rapidez que deberíamos de estarlo dando. ¿Cómo así? Explica, detalla eso. Sí, te voy a decir, mira, yo creo que el mundo evolucionó. Ajá. Y me voy a poner filosófico. El mundo evolucionó a donde real y efectivamente ya la, la gente no, no necesariamente... El hábito de ver televisión ya está circunscrito realmente a si tú va a ver un evento de cosas particulares. O algo particular, o una noticia de último minuto, algo así. Y ni siquiera. Porque ya todo lo demás tú lo tienes a través del internet o lo tienes en streaming. Incluso, por ejemplo, las novelas, ya tú no tienes que todos los días estar a las siete de la noche o a las ocho o a las nueve sentado en frente de tu casa. Eso ya tú lo ves streaming. Y ya hoy en día el streaming tiene una penetración a todos los niveles. O sea, que ya no es algo solamente selectivo. Entonces, nosotros tenemos un producto que es deporte. Y es un producto que tú no puedes, o sea, tú no lo puedes grabar. Tú tienes que verlo en vivo. De lo poco que queda en el mundo, en vivo, es lo deporte. Es lo deporte. Entonces, por eso es que tú ves el auge que están teniendo los deportes. Tú ves deporte como, por ejemplo, la UFC, que también la veo. Pero, ¿cuál es el éxito de la UFC? Que cuando, en la pandemia, cuando nadie tenía nada que ver, Dana White dijo, yo voy a seguir peleando. Y almó su UFC. Digo, él tenía mucho más recursos de lo que... Y almó su UFC y él todos los sábados ponía una pelea. Entonces, uno que estaba aburrido en su casa, sin poder salir, ¿qué uno hacía? Pero luego probé algo en vivo también. Probé algo en vivo. Entonces, ellos te fueron creando y eso se convirtió en una rutina. Y yo, literalmente, durante la pandemia, yo vi UFC todos los fines de semana. ¿Por qué? Porque era lo único que se podía ver. Entonces, películas, series, todo, tú lo puedes buscar en el internet y lo encuentras. Legal o ilegal, pero lo encuentras. Pero lo deporte no. Lo deporte tú tienes... Si tú no viste el juego de anoche, eso de que grabar el juego... Yo hay veces que tengo que salir una cena o algo, y, por ejemplo, hay un juego de los Celtics que quiero ver, y yo apago todas las notificaciones del teléfono, todo, salgo, voy a mi cena y vuelvo y me siento. Y he sido exitoso muy pocas veces, antes de que por algún lado me salga. Te llegue el resultado. Y además, llega un punto que también uno se sepere y le empieza a dar para adelante. O sea que nosotros, como béisbol, tenemos un producto en unos meses, entre octubre y febrero, digamos, donde somos el mejor béisbol del mundo. No te digo, competimos obviamente con México. Porque está pausado Japón, está pausado Estados Unidos. Está pausado todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que tenemos figuras. O sea, cada vez más las figuras están volviendo. Entonces eso nosotros tenemos que poderlo mercadear y tenemos que poderlo llevar a que sea verdaderamente un atractivo, una marca país, como quien dice. Y yo siento que damos los pasos, pero lo estamos dando muy separado. Yo creo que nosotros deberíamos de poder evolucionar mucho más de donde estamos. ¿Cómo es que lo están dando separado? ¿Cómo así? ¿Separado quiénes? No, yo lo que digo, cuando uso la palabra separado, me voy a un caso fácil. Por ejemplo, las gorras, los merchandising, las pendejadas. Todos los equipos están por su lado vendiéndolo como quieren. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Aquí hay compañías, incluso Fanatics, lo otro, que se acercan y dicen, déjame yo manejar eso para el mundo entero. Entonces, al final, nos sentamos en la mesa y nunca hemos podido llegar a un acuerdo de todo el mundo decir, ok, fenómeno, mira, aquí están todos mis derechos de mi logo, mi todo, vamos a salir a venderlo a nivel mundial. Entonces no lo hacemos, pero entonces aparecen tres tígeres que copian los logos, tiran la vaina y tú vas a una tienda y dices, wow, mira esta gorra de recogido, qué chévere, pero esa gorra de recogido no es tuya. Tú no viste un royalty por eso, tú no viste nada. Y todo eso es porque nosotros no, 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 cada cual tiene su plan de merchandising que entiende que es mejor que el otro. Y la realidad es que ese es un ejemplo de eso. Y yo creo que, por ejemplo, juegos de exhibiciones, yo creo que el mismo tema de la transmisión ya por lo menos está unificado, casi todos, en MLB TV, que eso al final es un paso. Y yo creo que la liga de nosotros es un producto que va a perdurar por muchos años, pero nosotros tenemos que trabajar, no es automático, ¿no? Porque yo lo que veo es que cuando te refiero a ustedes, evidentemente a los equipos de pelota que componen la liga, que veo que tienen criterios diferentes en cuanto al tema de mercadeo se refiere. Por ejemplo, para nada es un secreto que cuando ustedes entran a la pelota, el aspecto mercadeo del béisbol de Lidón cambió. Cambió para bien. Y que luego, más atrás, vinieron otros. Pero eso les ha costado trabajo a ustedes. Como que ustedes se sientan, ustedes tienen una opinión, el azul tiene otro, el verde tiene otro, y nunca se ponen a tono. Y si se ponen a tono, pudiera ser mejor. 100%. Y yo creo que, por ejemplo, hay cosas que no hacemos todas, que lo hacíamos nosotros incluso antes, pero ya también, pues llega un punto que uno, hasta uno mismo se, no voy a decir que se cansa, pero sí, o sea, dos meses antes de que arranque la pelota, aquí tú deberías de ver las vallas. Pero vallas de equipo, de la liga, perdón. También metieron una valla en la Lincoln. Sí, exacto. Que se armó un tremendo lío en ese tiempo. Sí, sí, ya. Se era un guapo, un grupo de gente, ¿verdad? Sí, una mujerera. Una mujer de espalda. Sí, pero eso lo hicimos dos o tres años, y no había tantas redes sociales como ahora, ya eso no lo pudiéramos hacer. No le entran como la conga. Sí, sí, sí. Pero llega un punto de que uno, ya, por ejemplo, nosotros hemos concentrado toda la publicidad que hacemos en el entorno del estadio, pero eso no está bien. Pero es un trabajo de la liga, que hasta cierto punto hay anunciantes que se han aprovechado de eso, y ya tú ves que hay campaña corporativa donde usan los equipos. Pero ese trabajo es de nosotros. La gente, nosotros tenemos que poder vender nuestros productos, tanto aquí como fuera, mucho mejor. Y estamos en eso, estamos en eso, porque yo creo que nosotros no estamos todos tan separados ya como quizá en tiempos anteriores. Yo creo que hay un grupo de gente y jóvenes que se están integrando a la liga, y eso... Pero simplemente es lo que decía, yo creo que deberíamos estar haciéndolo un poquito más rápido, pero estamos caminando para adelante. El escogido llega a una administración, vamos a... Esto es lo loco, para que tú tengas una idea, esto no es una entrevista de que... grabamos con José Miguel la historia de sus inicios, y vamos hasta el final. Esto no solo vamos y venimos. Tú mencionaste que era fanático de uno, te metiste en el negocio, en las estrellas. Sí. Esa es una situación en donde incluso, según escuché, en el podcast con Sara Despradel, del cual vamos a hablar más adelante, que se tomó un clip de ahí y se arrancó. No crean que no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, de lo que dijo José Miguel, que el equipo que no gana, que se mete para tal lado. Vamos a hablar de eso, no se preocupe. Claro que sí, porque yo... Y voy a decirlo, yo creo que lo que yo dije en un podcast de negocios, que me preguntaron de cómo operaba la liga y cuál era el modelo de negocio, yo di una opinión que no es la primera vez que lo he dicho, lo he dicho, y no es este año nada más que lo he dicho, el modelo de negocio, de comercialización de la liga, hay que arreglarlo. te lo voy a poner de esta otra forma, porque la gente se cogió con que el escogido estaba perdiendo porque queríamos ahorrar cuarto. Oye, el escogido tiene la nómina más grande de cualquiera de los seis equipos de la liga y lo pueden pedirle a Jorge Torres que busque. El tema de nosotros no es un ahorro de dinero, el tema de nosotros es que no ganamos un juego fuera del Quique, ya estamos 1 y 16, en el Quique ya estamos, creo que 8 y 6, una cosa así, es que estamos más o menos al revés. No sé si ayer ganamos, pero no lo vi el juego. No vayan a cortar ese clip para decir que no estoy viendo el juego, por eso es por un tema técnico de aquí. Se está grabando un martes y esto está saliendo hoy jueves, para que sepan. Para que sepan. Pero a dónde vamos, o sea, realmente la anomalía de lo que ha pasado con el escogido este año, y yo le dije que yo había traído un papelito. ¿Qué trajiste? No, yo traí un chivo, cosas que yo el otro día lo vi y dije, guau, porque es una anomalía, como yo, tengo que ver si... Tú tienes que usar esto, tú lo ves. Sí, bueno, más o menos. Óyeme, nosotros estábamos a ayer, bueno, antes de ayer. Ajá. ¿El martes? Al martes. 1 y 15 en la ruta, o sea, y en la casa, 8 y 6. O incluyendo ahí que hay partidos contra el 16 que se juegan como visitantes, aunque jueguen en el Quique ya. Sí, pero somos visitantes, pero para mí es una anomalía. ayer lunes, o antes de ayer, o es como sea, óyeme, dejamos 16 gente en base. O sea, es una anomalía que nosotros estamos teniendo. Ahora, tenemos el tercer mejor picheo de la liga. Y cada vez que hablo con Luis, digo, guau, Luis, lo que más a mí me entristece es que estamos perdiendo estos juegos por simplemente no batear. Es que no, o sea, damos un hit y tenemos dos gente en base y ahí mismo es como que nada. A ver, Ricardo decía incluso esta mañana que no se le da ni el break de o rolling a segunda o un tercer y segunda. Rolling a segunda bajó la carrera. Oye, hay veces. No, no, no. La pelota hay muchísimos factores. Eso es clave. Esa es la esencia del juego. Batir al pichar. Pero en la pelota hay un momento donde hay un rolling que da en la base y se levanta. Nosotros no lo damos. Y tal flycito que en la base se pierde y pica. sí. Y tal wall pitch que se va para atrás y tu anota. Todo eso se le está dando en contra al escogido. Y o no estamos punchando. O sea, verdaderamente es algo que, y por eso digo que es una anomalía que dan ya al día cuando ustedes estén viendo esto van a quedar como 18 juegos. Por eso yo no, yo no he perdido la fe. Yo tengo plena fe de que por lo menos al play-in nosotros deberíamos llegar porque llega a un punto donde ese tipo de cosas en béisbol se revierte. Yo me fui al año pasado y el año pasado nosotros estábamos mal en la casa pero estábamos como 10 y 3 en el Quiqueya y eso se revirtió. Empezamos pelín en el Quiqueya y a ganar la ruta. Y a ganar la ruta. Y por eso... Además el que el escogido tiene como ese swing de siempre el duro de matar. Sí, sí, pero... Se ha ido acabando. Pero lo han ido matando. Se ha ido acabando. Sí, sí. Porque tú no vas a bailar eso todos los años. No, de verdad. Y eso yo lo he hablado con los muchachos. Yo me inte... O sea, por eso cuando se salieron y todo el mundo empezó a hablar eso. Oye, me decía si hay alguien que está sentado ahí en el escogido gane o pierde. Dice, sentado ahí en el público soy yo. Yo le doy la cara. He hablado. He ido a transmisión. He ido a todos los sitios. Yo le estoy dando la cara. Yo quiero que el escogido gane. Es realmente un reto hasta personal que yo tengo. siendo, digamos, la cara ante... ¿Tú nunca habías hecho eso? ¿Él qué? ¿Nunca tú habías estado tan presente? No. No, porque oye lo que pasa. El año... Yo siento que, por ejemplo, los últimos dos años que perdimos, yo creo que toda la culpa le cayó a José Gómez. y la gente odiaba. Bueno, yo inclusive estaba en bodas y los camareros me paraban y me decían, señor, ¿cuándo que van a votar Gómez? Y yo decía, pero en Punta Cana. Y yo decía, pero ven acá. Y de verdad, de verdad, yo no creo que la culpa fue de Gómez. ¿Qué tú crees que pasó, José Miguel? Mira, yo creo que nosotros tenemos, y yo casualmente lo estaba hablando con Luis recientemente, nosotros tenemos dos o tres años donde el make-up de los peloteros que nosotros tenemos no son peloteros de contacto, no son peloteros de... Tú ves, por ejemplo, no son el clásico pelotero de esta liga, son peloteros, por ejemplo, o de poder... A la pared. O a la pared, o son peloteros que tienen especialidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres años o cuatro años que lideramos la liga en dejar corredor en base. En ponche. En ponche. Y en un sinnúmero de características que no nos ayudan a anotar carrera. Este juego es tan sencillo. El que más carrera hace, gana. El picheo, nosotros... El picheo de nosotros y este año el picheo está buenísimo. Puede estar algo ya desmoralizado porque tiran ocho innings, nueve innings de una o dos carreras y como quiera perdemos. Pero el picheo... Ahora, el tema de nosotros, el bateo, yo creo que hay cosas que estamos trabajando. La integración de Fran Milreyes ayuda, pero esto no te lo va a cargar un equipo. Es lo que tú decías, es un pensamiento. Cada vez que tú lo ves que se paran, son unos suines que ellos quieren dar honrones de cuatro y cinco carreras y eso no existe. O sea, el de cuatro sí, pero no el de cinco y seis. Es chocar la bola. Si en esta liga tú chocas la bola y tú mueves los corredores y tú anotas carreras, normalmente tú vas a ganar más de lo que tú vas a perder y eso nosotros no... En la época que ganábamos los campeonatos, no necesariamente éramos la mejor ofensiva del mundo, pero ganábamos juegos de formas... Llegó el duro de matar. Y el to se le da. Se no daba todo. Esa frasecita de no, ese equipo to se le da. Se le daba en el terreno, se le daba en la oficina, se le daba en el sorteo del draft. Todo, todo. Alguien podía tener veinte turnos sin dar un hit y en el noveno le tocaba y ganaba el juego. Y ganaba el juego, eso. Pero tú sabes que el escogido se acostumbró en algún momento y se le daba a venir de atrás y eso no es bueno siempre. No. A veces tú tienes que ganar y acostumbrarte a ganar y no estar perdiendo para reaccionar. Porque tú tienes que darte el toquecito de suerte, el draft del dieciséis que le tocó al escogido Tomás Carlos Peguero a Leury García. Eso no se te va a dar todos los años. No. Hay algo que el fanático dice y replica que al escogido se le acabaron los peloteros como que se identifican con el equipo. Por ejemplo, el Wilkin Castillo y otros como que ya el escogido no tiene ese tipo de pelotero. ¿Qué piensa José Miguel de eso? Sí, yo te diría que sí. Lo que pasa es que son generaciones que van pasando. O sea, ya el pobre Wilkin. Es más, Wilkin que está con nosotros como coche. Él está en mejor forma ahora que nunca. ¿Está ready? Sí, está ready. Pero, nosotros pasamos por una época y ahora estamos en la verdadera reconstrucción y están los muchachos jóvenes, nuevos, que vienen subiendo, que son los que tienen que cargar eso. Y hay algo importante. Mira, y eso pasa en todos los deportes. Y tú lo has visto, por ejemplo, en basquetbol, que lo viste con nosotros y demás. Cuando tú ganas un campeonato, ya, eso te da a ti algo que ningún reto es muy difícil. Y tú vas con esa mentalidad de que ya tú ganaste ese campeonato y tú lo ves todavía porque tú tienes, tú ves cómo salen a jugar los equipos que todavía tienen gente que han ganado un campeonato en su equipo. Nosotros ahora mismo en el escogido no tenemos a nadie que haya ganado un campeonato con nosotros. El último era Wilkin. No, Jimmy creo que ganó uno y quizás uno o dos, pero el núcleo del equipo no ha ganado un campeonato. Entonces, tú no sabes, o sea, ellos todavía no han aprendido a ganar y eso, tristemente, la gente tiene que entender eso, 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 esa es la lección a los, a los Cubs le tomó cuántos años, a los Red Sox le tomó muchísimos años, a las Estrellas le tomó no mencioné eso, espérate, no, 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 porque eso no va a ser el caso nosotros, nosotros tenemos, yo verdaderamente, yo nos veo, para que no digan no, sino es NOS, nos veo ganando un campeonato en los próximos dos, tres, o sea, si no este año, el año que viene o el otro, o sea, aquí hay varios elementos que van a cambiar en la pelota, tú lo sabes, más por tu otra parte, aquí viene la agencia libre el año que viene, eso va a cambiar mucho, ahora mismo, yo no tengo como reacción un equipo que no sea a través de cambio y draft, importado, y lo importado es una lotería, entonces, tú puedes hacer cambios como los cambios que nosotros hemos hecho, nosotros hicimos cambios aportando a peloteros que no van a entrar a jugar en diciembre, y estamos metidos en un lío ahora en noviembre, pero si nosotros llegamos ahí, ahí van a empezar a llegar a todos los peloteros que cambiamos, quizás eso fue un error de parte nuestra de que debimos de, pero quién se iba a imaginar que nosotros no íbamos a meter en, íbamos a empezar tan mal, y que para el pelotero que estaba supuesto a iniciar y que le fuera bien, tipo Barlepin, tipo Tolope, no responda, y por ejemplo Urbáez, que nos dijo, mira yo voy a entrar a jugar de este día, Urbáez está lesionado y no va a entrar a jugar, Franchi, que dijo, mira yo entro también a principio de noviembre, no entró, ¿qué más me falta? Me falta otro, Marmolejo, que lo cambiamos hace dos años, y ese jugador, yo lo entrené a él cuando él era chiquito, y lo cambié justamente por eso, y me dijo, yo voy a jugar yo tenía una liga, antes de yo meterme en todo esto, yo tenía una liga infantil, que se llamaba la liga Tío Miguel, y yo entrenaba a todos los muchachos de ahí, por el área de Crito Rey, y yo duré como cuatro, y obviamente mis hijos y fuimos al campeonato, yo era manager, y de todo, entrenaba todo el día, ¿Y Marmolejo jugaba ahí? Marmolejo jugaba ahí, Ames Rosario jugaba ahí, y hubo un par de muchachitos más que filmaron ahí, porque todos eran del barrio, Marmolejo es, Ah, porque iban, jugaban ahí en la manicera, Sí, claro, pero yo, yo, por ejemplo, yo trabajaba mucho con la, con la liga Pallero, Ok, entonces teníamos como una sinelis entre la liga Pallero y los muchachos de ahí, de, de, de todo el área de, de donde estaba la fábrica, y yo duré como cuatro, cinco años, yo iba, yo siempre tenía una selección para competir para ahí, para William, para Williamsburg, para Williamsburg, sí, nunca llegué, no, llegué a la, a la final de aquí, dos veces, y me quedé, tú sabes que José Miguel dijo ahorita algo súper interesante, con relación al que no saben ganar, ustedes debutaron en la temporada 2009 con el escogido, y sin saber ganar, porque no sabían ni ganar ni perder, ganaron un campeonato, Sí, ¿cómo se dio eso? porque, Sí, eso fue la papeleta limpia, tú, espérate, no, no, yo, yo, tú tenías experiencia con la estrella, pero Eduardo era inexperto en el tema de béisbol, Sí, sí, Moisés, aunque fue pelotero, debutaba como gerente, y José Miguel debutaba, ¿cómo se ganó sin saber ganar el primer año? Yo te voy a decir, las cosas tienen que salir para, mira, incluso, tanto que no sabíamos, que todavía me sale de algunas noches, nosotros, nosotros votamos a Raúl Valdés, porque venía de una lesión, y, 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 y verdaderamente, cuando le preguntamos, yo me acuerdo que yo estaba con Moisés, y decíamos, y te íbamos viendo la lista, y decíamos, ¿y quién es este Raúl Valdés? y alguien dijo, no, le acaban de hacer estos millones, y dimos el salario, y dijimos, no, 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 porque el plan de nosotros no era ganar ese año, el plan de nosotros era competir, y, y, y ir entendiendo y formando a los muchachos, pero en realidad, se da muchas cosas, yo le digo mucho a tu, a tu amigo, Erick Almonte, eh, que parte de, de ese primer campeonato yo lo debo a él, si él no se pone de loco viejo y se rompe una mano, eh, porque los gigantes tenían un muy buen equipo ese año. ¿Repetían la final? Sí, entonces, realmente, cuando Erick se lesionó, esos son de, de, de esos, detallitos, detallitos que van a tu favor, incluso yo, siempre lo digo, le digo, mi primer anillo, eh, tú tienes un pedacito ahí que es tuyo, porque si él hubiera jugado, quién sabe lo que pasa, y. Podemos hablar de ese campeonato, ese primer campeonato, 2019-2010, donde se da una consecución de, de hechos para que el escogido se meta hasta la final. Sí. ¿Con qué tú te has soñado más? ¿Con la ronda de Betemí, el segundo, o con el fly que, el fly que picó en la línea del left de Ramos Santiago? Que fue FAO, si José Miguel se acuerda de ese FAO. Sí, claro. ¿Se fue con la base llena? Claro. En el lo menos juego. Sí, sí, sí. Yo con Betemí, y te voy a hacer esta historia que quizás nunca le he hecho, yo, cuando nosotros entramos, los fanáticos del escogido, odiaban a Betemí. Y yo te diría amor y odio, pero ahí era más odio. Y, y verdaderamente, los primeros, el primer mes de la temporada, Betemí no estaba, no le estaba yendo bien. Y, y era, era inhumano lo que le voceaban a Betemí. O sea, la gente ya iba a pancarte, decía, te odio, Betemí. O sea, era una cosa que verdaderamente, para mí como ser humano, yo, y yo, muy rara ocasión, me metía con Moisés a decirle, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y me recuerdo que una vez yo le dije, de verdad, esto yo no lo aguanto, ver a este pobre infeliz, que lo está, y le está yendo mal. Vamos a cambiarlo. Y Moisés me dijo, si tú encuentras, quien lo quiera, cámbialo, cámbialo. Lo cambiaron por Randall Beard. Sí, lo cambiamos por nada. O sea, incluso, yo mismo. Fue más un movimiento para salir. Era para salir de él, para ayudarlo. De esa vibra que había entre los fanáticos. era porque yo, personalmente, yo no creo que nadie tiene que estar sujeto a que te estén diciendo mil insultos y muere este Betemí. O sea, entonces, realmente, cuando él del palo y perrea uno, digo yo, pero mira. Este fue el que cambiamos. Este fue, óyeme, mira que. Este fue el que ayudamos. Cómo, cómo él devuelve eso. Y yo, cuando lo cambiamos, yo me sentí bien. Me recuerdo que llamé a Eduardo, y de Eduardo lo cambiamos, Betemí. Me dijo, ay, gracias a Dios, el pobre infeliz. Porque nosotros somos seres humanos y ellos son también seres humanos. Tienen familia. Tienen familia. Entonces, en el caso de Betemí, cuando él hizo ese perreo así, yo dije, wow, y yo después de ahí, más nunca le tuve el mismo afecto. Se salió de eso. Pero tú sabes, una de las cosas difíciles, que la gente quizás no entiende, es que uno como dueño, y sobre todo, gente como Eduardo y yo, que nos sentamos ahí, porque yo no me conto. Estamos ganando, yo estoy ahí. Estamos perdiendo, yo estoy ahí. Cuando uno está sentado en ese palco, ahí viendo el juego, yo puedo aplaudir todo lo que yo quiera, pero cuando yo estoy molesto, o cuando estoy, o cuando estoy preocupado, yo tengo que estar así frío. Incluso, cuando me recuerdo decir, Moisés, no, Moisés ni aplaudía, Moisés daba un palo. Y yo decía, mojo. Pero eso es súper difícil. Y ahí, entonces, uno tiene que, uno tiene que, y yo, por ejemplo, la gente entiende, no, pero dile al manager que haga algo. Óyeme, nosotros no hablamos con el manager, ni con coaches, ni con nadie, ni yo, ni Moisés, ni Gómez, ni ahora Luis. O sea, esa idea de que, mira, aprovecha y mete un corredor emergente. No, eso, uno hace, el gerente, habla con su manager y hace un plan. Y eso de que un gerente da una orden o algo en el medio, eso no ocurre. El que gana, no me han faltado. Pero el día que tú rompes eso, ya mejor maneje a tú. Tú nunca has mandado un line up, nunca. Oye, mándale a fulano, descarte a fulano. Sácame a fulano. Nunca. Ten cuidado ya. No, no, no. Ojo, ideas, oye, yo me aburrido, me siento y digo, wow, qué hace este tipo bateando aquí, cuando veo un tipo siempre bateando, voy y digo, señores, pero a ustedes no les parece que fulano no debería estar bateando tanto. Ustedes, pero yo escribí un line up, no jamás en la vida, ni Eduardo tampoco, y Moisés tampoco, y Gómez no te voy a decir que quizás pudo haber hecho su line up. Es una coherencia. Gómez no sé, y Luis seguro que no. Pero Moisés sí decía, fulano tiene que jugar hoy, y había que jugar fulano, y cuando fulano lo hacía bien, wow, qué bien que jugaste a fulano, y cuando hacía algo malo, yo me preguntaba, ¿y por qué jugó fulano? Y me dice, porque Moisés dijo que voy a ponerlo. Bueno, en el rigor moderna se da mucho que opina el gerente con el dirigente y se ponen de acuerdo con ciertas cosas. Sí, y esa es una relación de ellos en la cual uno como dueño no puede intervenir. ¿Le ha hecho falta a Moisés a lo que le ha escogido en los últimos seis años? Tú sabes que te voy a decir que sí y no. Te voy a decir que no, porque él no se ha ido. O sea, verdaderamente, Moisés es un asesor de... Moisés está viendo todos los juegos, Moisés habla con, en este caso ahora Luis, y hablaba con Gómez, y verdaderamente él está al tanto de las decisiones, incluso los cambios que nosotros hicimos ahora en la temporada muerta, yo lo llamaba y le decía, no, la gente me está proponiendo esto. Y él me decía, sí, 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 ellos ya hablaron conmigo, dale para allá. O sea, Moisés se ha quedado como una figura paternalista que nos ayuda a todos. Ahí digo, no hace falta, porque no... Ahora, ¿dónde sí quizás hace falta? Bueno, yo creo que la figura de él, Moisés, es una figura imponente, Moisés tiene una experiencia de juego que los muchachos lo respetan, él cuando... Ese tipo de cosas, él ahí sí puede hacer falta. Pero él mismo, yo le digo, vamos para el play, y me dice, no, 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 es que desde que llego al play todo el mundo me empieza a decir que vuelva, que vuelva, y yo no quiero volver, yo estoy muy tranquilo aquí. Él no ha querido venir aquí. ¿Sabes que hubo un año que el recogido fue campeón teniendo el juego 42, 16 y 26, año 2013? ¿El año de la barrida de las aguilas? 2012 o 2013. Sí, el año de la barrida. Sí, yo creo que este fue el año de... ¿De Pablo? No, el año de Pablo fue... No, ese fue el año de Junior, que salimos de un mar y después pusimos a Junior, Junior no ganó ni un juego. Y trajeron a Aldo. Y después trajimos a Aldo. ¿Ese fue 12, 13? 12, 13. Que fue el año de... no fue el año Junior, pero sí fue el año de Aldo. Lo que tú dices, fue un año que se inició con un dirigente norteamericano. Sí. Arrancaron con Junior y volvieron a traer a Overfield. Exactamente. Y volvieron a traer a Overfield. que es 2012. Exactamente. Y ahí nos perdimos... Un chiquitico, el apellido italiano. Sí, 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 sí. Tony y Francesco. Tony y Francesco. De Francesco. Ese empezó, lo sacamos, y entonces... ¿Cómo lo sacamos? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo sacamos? Yo soy cogidita. ¿Qué sabe? Yo imagino que te ha tocado, José Miguel, esas son cosas que la gente no sabe, pero se la imagina. Hacemos locura. Que te ha tocado bajar al Clubhouse en algún momento y hablar duro y decir malas palabras y hasta detrayar sillas. No, no, no. Pero te ha tocado hablar duro en algún momento. Lo que pasa es que, sí, duro, bueno, duro. Lo que pasa es que yo hablo con mi expresión. Cuando nosotros ganamos, yo literalmente tengo una rutina de que yo bajo y yo le doy la mano, le abrazo, le doy, le hablo, le chelcheo, voy locker por locker, saludo a todo el mundo y cuando perdemos simplemente paso por ahí y no saludo a nadie. Que así es pejora, a veces. El mensaje llega muy claro. Claro. Entonces, yo tengo más o menos esa rutina porque verdaderamente tenemos, tanto Eduardo como yo, una relación con esos muchachos. O sea, al final son muchachos. O sea, son muchachos de veintipico años. Yo veo que te ven como papá, muchos de ellos, que tú los asesoras. yo los ayudo y siempre me traen problemas que tienen, y no problemas malos, sino consejos, demás. Son muchachos que están aprendiendo, que se están desarrollando y verdaderamente nosotros siempre estamos ahí para ellos, para lo que sea, para tapar una pendejada. Entonces, sí, cuando, cuando, y lo mismo, sí, por ejemplo, cuando yo entro al juego, normalmente, antes de los juegos, normalmente tú ves que yo me siento ahí como una inquinita del dogado, saludo a todo el mundo, cuando nosotros estamos perdiendo, y así, yo voy, me siento, me siento, ignoro a todo el mundo y no hablo con nadie. Y esa es la forma de yo de hacer cuenta que, pero no los abandono, o sea, voy a los juegos y le doy la cara, y entonces, esa es como la relación, y obviamente, si hay uno en particular que está haciendo algo, lo que pasa, sí, entonces, uno, uno o dos casos, yo sí he dicho, no, no hay que subir, pero el día que yo no me lleve con alguien, o Moisés no se lleve, perdón, o Luis, o José Gómez, quien sea, no se lleve con alguien, tú lo cambias, o le das release, o sea, tampoco no, no, que fue parte de lo que pasó con algunos de los peloteros que salimos en el off-season. Hay un detalle ahí, que yo quisiera que tú seas sincero, ¿te has pegado alguna vez con, que tú dices mucho, y verdad, que tú bajas, y está ahí, hay muchos dueños de equipo que no bajan, tú no lo ves, no lo voy a mencionar ahora mismo, es más, hay gente que ni se sientan al lado del logado, ¿te ha pasado con, que tú escuchaste a un fanático voceando, diciendo, sí, a cada rato, a cada rato. ¿Qué tú haces? Me imagino más en los años de inicio. No, el otro día, el otro día me vocearon, sí, me voceó, bueno, ¿te van de tabana? Y yo simplemente sigo viendo mi juego, y me río, porque, ¿qué voy yo a hacer? Ah, pero yo te digo, que tú has respondido, te han voceado siempre, pero tú respondías más, me imagino, en los años de inicio. No, en los años de inicio, sí, hay una historia buena, que estábamos en San Francisco, en la final, y había un tipo, un escogidista, que le estaba voceando a Moisés, 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 y yo le digo, Moisés, por favor, pues yo le digo, como dice aquel de una vez, yo le digo, Moisés, con lo con calma, que estamos en San Francisco, nosotros no podemos pelear, y él me dice, no, no, tranquilo, jefe, yo no voy a pelear, y el tigre sigue jodiendo, y yo cogí un pico, y me volteé, y le dije, mira, y le dije, 700 bajas, y le digo, ¿tú sabes lo que tú te mereces? Yo le devuelvo el equipo a fulano, que era el dueño del equipo, malagradecido, coño, váyase de aquí, y Moisés me mira y me dice, y me dice, y no, que no íbamos a pelear, y yo le digo, coño, que ya, que me sacó de quicio, pues imagino que esas son cosas, que ya con la madurez, no, ya, ya, o sea, olvídate, yo, yo personalmente, yo entiendo que los fanáticos van a los juegos a disfrutar, y, y tienen la misma frustración que la tengo yo, yo, yo estaría gritando lo mismo, si yo, si yo no fuera fanático. Pero Moisés dijo en una entrevista, que parte de las razones que lo, lo alejaron de la pelota dominicana, fue uno, la carretera, esa carretera de venir de la ruta, trote, un trote, ganado o peligro, de cualquier manera un trote, porque es peligroso, sumamente peligroso, y segundo, de que él no estaba por aguantarles andeses a fanáticos, que no respetaban a la familia, no respetaban a la gente, que no andaba con tu esposa, y que comenzaban a vocear, y que no se medían en ese sentido. Si, tristemente eso, eso pasa, o sea, eh, y si, 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 eh, yo quisiera poder decir que no, pero si, yo, o sea, pasa, eh, lo que pasa es que, en el fondo, yo, yo los ignoro, eh, y, y que también Moisés, también, cuando, una época que Moisés veía los juegos, en un túnel ahí, en el segundo piso, entonces tú estás metido ahí, en la coctelera, eh, pero si, no, no es fácil, y sobre todo en momentos difíciles, eh, bueno, el segundo año, eh, la gente empezó una vez a hacer un coro, fuera Moisés, fuera Moisés, para que la gente no se acuerda de eso, pero yo en una, me recuerdo que estaba viendo el juego, en, en, en la oficina, y le dije al seguridad, que era en una época que, fue el segundo año, que estábamos y perdíamos, segundo año, el escogido se queda afuera en round robin, tomaron a Bartolo Colón, Angel Beltré, a Julio Bobón, lo tomaron, entramos en round robin, pero lo perdimos todo en round robin, que fue el año que, creo que, a Overfield lo habían nombrado para los Mets, algo así, y yo, le dije en seguridad, manda, dile a Moisés que suba para la oficina, que vamos a terminar de ver el juego aquí, pero él no quiso subir, pero, pero si, se boncean a Gómez, le boncean a Jim Macos el año pasado, eh, y este año, me boncean a mí, eh, pero nada, eso es parte de yo, yo eso no, es que hay un tema de costumbre, el escogido durante los primeros seis años, gana, un campeonato el primer año, segundo año, se queda afuera en round robin, tercer año, campeonato, cuarto año, campeonato, quinto año, final, que la pierden en ocho juegos, de parte del Lisei, sexto año, se quedan afuera, Lisei escogido, y séptimo año, son campeones, si fueron cinco finales, cuatro campeonatos, coño, o sea, lo lógico es que el fanático se mal acostumbró, es como el fanático en el lucho, que del noventa y tres al, del noventa y tres, sí, del noventa y cuatro, hasta el año dos mil ocho, se puso borracho del campeonato, cuando vino la sequía de diez años, es complicado, y aquí en esta pelota, si se fijan, hay unos ciclos de sequía, las águilas ganaron de años sin ganas, el Lisei tiene seis años sin ganas, el Lisei tiene cinco años sin ganas, los toros se pasaron nueve años sin ganas, las estrellas ni hablar, y los gigantes, ganaron por primera vez el otro día, exacto, entonces aquí es complicado, el escogido tiene dos años malos, porque hubieron tres años corridos, que nos mataban en un partido de eliminación, para llegar a la final, o sea que, tú sabes, y fueron juegos, esos fueron tres años, que yo no puedo decir que fueron malos, porque uno llegó hasta un punto, y cuando tú llegas hasta ese punto, y no ganas, es porque alguien se te lesionó, porque algo se te fue, realmente malos han sido los últimos dos, que no han clasificado, que hemos llegado al play-in este, y hemos perdido en el play-in, sí, eso han sido dos años malos, y ojo, pase lo que pase este año, vuelvo y digo, la pelota va a cambiar el año que viene, porque, y vuelvo para atrás, y digo lo que dije, de la única forma que tú tienes, para mejorar un equipo, es a través del draft, y eso en parte, tú puedes draftear muy bien, pero te lo paran, no te lo dejan jugar, y la otra es cambio, y los cambios, son mayormente, en la temporada muerta, porque ahora, nadie quiere hacer cambios, porque nadie, después que le dimos dos o tres palos, como lo de Pablo Zuna, y dos o tres cosas, nadie quiere que le toque el próximo Pablo, entonces, es muy difícil, que tú veas un super cambio, en la temporada, que pasa, ya el año que viene, gracias a los esfuerzos, de la federación, de la federación de peloteros, se introdujo, el tema de la agencia libre, que hoy no se está hablando mucho, pero, es algo que entra en efecto, ya en la temporada muerta, que viene, yo pierdo muchos jugadores, pero también tengo la, digo, no los pierdo, son agentes libres, pero también tengo, la habilidad de salir, a buscar peloteros, que yo pueda necesitar, no creo que va, o sea, que yo pueda acogerme, todos los agentes libres, que hayan, porque, pero dos o tres, que te podrían cambiar el grupo, pero me cambio el grupo, del cielo de la tierra, como pasa en grandes ligas, mira, Aaron George, ayer estaba en San Francisco, exacto, y le daban eso, exacto, y le daban eso, y le daban eso, es lo que está diciendo, es que el posible Aaron George, de esta liga, podría salir a buscar, bueno, por lo menos, tiene que ir a visitar mi oficina, o que me coja un zoom, porque hay muchos veteranos, que van a la agencia libre, claro, los tipos que son productivos, a mí me piden la autorización final, ok, del cambio, y, y, tanto Gómez, como Luis, eh, no tanto, ya al final, me dice así el cambio, me lo informaba después, pero, pero en el caso de Gómez y de Luis, ellos, los dos me, me, me llaman, me dicen, mira, tenemos este cambio, esto que lo otro, sobre todo, por ejemplo, el cambio de, de, de Liberato, Iván Castillo, Iván Castillo, fue, para mí fue muy difícil ese cambio, porque yo, sobre todo a Liberato, Iván también le da un cariño, pero a Liberato, para mí era como, bueno, todavía me ha dado brega, el otro día lo vi, y después le escribí, y le dije, viejo, todavía yo no tengo, eh, cara, para, 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 para darte un abrazo, y, y decirte, porque, para mí, yo vi a Liberato crecer, y, y, y son de esa gente que, para mí, eran parte de mi familia, escogidita. Tú no querías que lo cambiaran. O sea, emocionalmente hablando, no, yo no, por mí yo no lo hubiera cambiado, pero, la decisión de béisbol, era que era la correcta. Ok. Entonces, yo ahí, eh, era un equipo de, de operaciones nuevos, que estaba entrando, entonces, en el primer cambio, yo le digo, no, ese no, porque ese hijo es mío. Entonces, ya ahí, no, eh, consulté con Moisés, Moisés me dijo, el cambio no es malo, eh, ahí entran varios muchachos que el equipo necesita, sí, estamos dando a Liberato y a Iván, pero, pero el cambio no es malo. Entonces, pero ese, ese quizás ha sido el cambio que más, más, que autoricé, que más me ha dolido y todavía, pero, nada, vamos a ver qué pasa, la, la, la pelota da mucha vuelta. Y por ejemplo, el despido de Pedro López, también hay una autorización tuya final, o el despido de un dirigente. El despido de un dirigente, sí, eso, sí, eso, y eso también es hasta un conversatorio, eh, que tenemos, digamos, entre el gerente y, y, y yo, y, y Eduardo, y, porque despedir a un dirigente, la gente cree que eso es fácil, pero, de verdad, uno le coge cariño al, al dirigente, uno tiene una relación con él, y a mitad de temporada, tú decirle, mira, está votado, eh, no, no me toca a mí decírselo, pero, eh, es difícil, tú sabes, en el caso de Pedro, me sorprendió, porque, si yo trabajo el otro día, pero, eso hay que cambiarlo aquí en esta liga, pero mañana ya hay que cambiarlo, sí, eso hay que cambiarlo, yo, yo, al otro día estaba viendo un juego, y digo, pero ese no es, y sí, ese mismo es, así mismo, los enfrentó al otro día, y al otro día, eh, pero bien por él, o sea, un trabajo, él necesitaba su trabajo, pero sí, yo creo que, y eso una vez también creo que pasó con, creo que con Audo, creo que pasó también, ¿no? Claro, claro, Audo dirigió un equipo en el proceso de la temporada, y luego terminó, bueno, los gigantes, los gigantes lo botan, sí, y terminó dirigiendo el I6, y campeón con el I6, y la manta le pasó algo, creo que es una misma temporada, también, sí, yo eso creo que sí, pero al final, y el año pasado, escúchame, Audo pertenecía al escogido, como miembro de operaciones, y terminó siendo el gerente del I6, de oficina, oficina, pero ahí Audo me llamó, a pedirme autorización, Audo, me debieron llamar del otro lado, pero Audo me llamó, y me dijo que le estaban ofreciendo eso, y yo, tengo una muy buena relación con Audo, o sea, todo el que pasa por el escogido, establece una relación con nosotros, que no importa ya con qué equipo usted, eh, tenemos esa confianza, mira, por ejemplo, eh, ayer, creo que fue, bueno, estoy confundido con los días, pero, eh, Lejer, por ejemplo, Lejer tiene una abuela, que necesita una, una, una silla y ruedas, anda en silla y ruedas, y siempre cuando Lejer estaba, él me, él, él usaba el VIP del escogido, para el elevador, para llevarla, y él me, me, me escribió y me dijo, te molesta, y yo, ¿cómo que si me molesta? Le digo, oye, Lejer, Lejer fue parte de varios de los campeonatos que nosotros ganamos, y yo, oye, tú eres parte de la gente que hiciste esta casa, no me vuelvas a llamar a pedir permiso, tú entras a tu abuela por ahí, o sea, ese es el tipo de relación que nosotros tenemos con, con gente, que fue parte de nuestra organización, y yo a Lejer le tengo un aprendiz, y Lejer varias veces tuvo que asumir el equipo también, a mitad de temporada. Yo pensé que Lejer iba a dirigir al escogido, en un momento, de manera permanente. Bueno, hubo un año que, que sí, pero hubo un año que él no podía, el año que, que, que estamos, como digamos, en, en, en disposición de dárselo, yo creo que él estaba de, scout, la organización tenía un tema, la organización tenía un tema, y entonces, el año que él sí podía, entonces ya nosotros, no, 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 no se dio, pero Lejer es tremendo ser humano, y es parte de nuestra familia, y es relevantemente a que ahora, a que ahora él es, manager de, de, de otro equipo. Señores, esto es una isla, y es una liga de ese equipo, aquí, esto no es un área para tú hacerte enemigo, esto da mucha vuelta, está, como dices tú, el draft de, de importados, de, de cuando tú entras a Ron Robbins, o sea que, tú, yo tengo, por ejemplo, cada vez que veo a Moisés Sierra, y veo a Calo Peguero, oye, le doy su abrazo, porque esa gente, oye, parte del, del éxito de, de nosotros, fue por ello. ¿El campeonato 16? Sí, claro, tú sabes que hay demasiada pregunta con José Miguel, que van, van, me van llegando, y van saliendo, pues yo quisiera que lleguemos al punto de explicar, que fue lo que sucedió con, con, con Sara, eh, y su podcast, que me encanta, es buenísimo, porque es de negocio, y, de economía, eh, pero, aparte, tenemos muchas cosas, vamos a explicar bien el asunto, porque hay mucha gente que no entiende, vamos a dominicanizarlo, porque yo creo que hasta la propia Sara, no conocía el negocio como tal. Sí, sí, aquí estamos en una plataforma más fácil, para que se pueda explicar, por ejemplo, abriendo el juego, tiene, eh, un millón de pesos, y lo quiero colocar en una valla, del lado del escogido, yo no pago un peso de más, porque el escogido pasó a round robin. Exactamente. No pago un peso más. No, no, la mayoría, o sea, todos los, los anuncios que ustedes ven hoy ahí, están garantizados, hasta donde llegue el equipo. Ya. Ha sido así, por, desde que nosotros entramos, o sea, que, ha sido así, de los años que ganamos campeonato, y ha sido así, en los años que no, o sea, ese es el modelo que hay, jamás se le ha puesto, lo, lo que yo entendería, que fuera como un bono, por cada, pero ese es, y si damos más para atrás, pero no quiero confundir en temas, la única liga del mundo, donde, los equipos son los que salen a vender, los anuncios de televisión, es esta. O sea, que tú tienes que pagarle tú, a un canal, a un canal, por las horas de televisión, el modelo de negocio tiene que cambiar. Sí, única parte del mundo, yo lo sé. pero eso, eso fue, Sara me estaba haciendo, el podcast de ella no es de deporte, es de negocio, y yo le estaba explicando, y le dije, mira, el problema es que, el modelo de negocio, de la pelota dominicana, tiene que cambiar, así como hablé al principio, del todo el merchandising, nosotros no vemos un peso de merchandising, vemos unos chelitos, lo que se vende en la tienda, pero esos son, esos son fuentes de ingreso, de cualquier equipo profesional, que son importantes, lo mismo con los TV rights, los derechos de televisión para afuera, los derechos de aquí, de televisión, nosotros tenemos que pagarle a un canal, y tenemos que vender la publicidad. El canal no vende nada. No, el canal cobra por juego, y ya, y punto, y se acabó, que es el mejor negocio para el canal, y tiene un producto buenísimo, que le coge rating. En Estados Unidos, tú firmas un equipo, y lo firmas por 20 años, y le da 2 mil millones de dólares. Claro, y le da muchísimo, entonces, ¿qué es lo que yo le dije a ella? Yo le dije, bueno, ya, probablemente cuando cantan Play Ball, el 15 de octubre, ya yo sé cuántos, estoy elaborando, yo no le di tanto detalle, quizá por eso fue, ya yo sé cuántos son mis ingresos, en publicidad, si acaso puede subir un 10, un 15%, porque entra un anunciante, en el último minuto, o entra el otro, pero eso es el dinero que yo tengo, para manejar el equipo. Vamos a ponerlo, más claro todavía, José Miguel, digamos, el escogido vendió, 100 millones de pesos en publicidad, el gasto del equipo, está en 80, es la regular, no me dé número, no me dé número, no se confunda la gente, es la regular, el gasto de la temporada, me salió en 80, me están quedando 20 de ganancias, estoy ganando, pasamos a Ron Robin, por la nómina, ya no son 80, ya me subió a 100, porque son 20 millones más, yo tengo que seleccionar, refuerzo, te ayuda la boletería, o sea, la boletería ayuda algo, pero no es la gran cosa, pero ayuda. Entonces, para seguir la misma línea, 20 más de Ron Robin, vamos por 100, si se meten a la final, son 110, ya ahí no empataste, y perdiste 10, y si te metiste en el Caribe, ni hablar. Eso fue lo que yo le dije, ahora en ningún momento yo dije, que nosotros estábamos perdiendo, porque yo me quería ahorrar un dinero, porque, óyeme, cuando uno dice que uno gana dinero, son 3 pesos lo que uno gana, o sea, es que el número está en azul, no está en rojo, debería de estar en rojo, por lo escogido, pero, o sea, no es un dineral lo que uno gana en esto, o sea, yo, por ejemplo, yo no cobro salario en el escogido, Eduardo no cobra salario en el escogido, Felipe no cobra salario en nadie, cobra, Fernando Almentero también, todos los que somos empresarios, hacemos esto, y, entonces, jamás en la vida, yo, yo no quería que eso se interpretara, de que nosotros, al revés, este año, cuánto cree la gente que gana Fran Milreya, cuánto tú crees que gana, eh, Starling Castro, cuánto tú crees que gana, si, por eso yo digo con plena certeza, nosotros probablemente, en lo que va de año, tenemos la nómina, más cara, de, de la liga, pero, ¿por qué? Porque tú estás viendo lo grande liga, que yo estoy tirando ahí, y eso que no he hablado de los pitchers, que tengo a Pedro Stroop, que tengo a, a, a Elvi Peguero, creo que, que también grande liga, hasta el, Paredes, también son, Enoli, Enoli, esos son muchachos, que a medida que van llegando a grande liga, ellos vienen y dicen, págame más o menos, a nivel de grande liga, por ahí viene, Franchi Cordero eventualmente, entonces, cuando tú vienes, cuando yo veo lo que, lo, lo planteles del otro equipo, y nosotros, nosotros, probablemente, tenemos de lo, el problema es que eso, y siempre lo he dicho, el dinero no gana campeonato, el campeonato se gana con, una combinación de cosas, que se tienen que dar, hay un elemento, mira, algo tan sencillo, que incluso, cuando yo vi que estábamos perdiendo tanto, tanto juego en las rutas, yo, en una época, nosotros mandábamos los peloteros en dos guaguas, y hubo un año, que se cortó a una, cuando era ver a la dieta, que no se la estaban dando, también, yo llamé, y dije, ve acá, nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? Vamos a volver a poner dos guaguas, dije, y me dijeron, nosotros tenemos, estamos en dos guaguas desde el COVID, que hubo que separarlos, porque no se juntaron, o sea, que no es un tema de las guaguas, yo digo, pero, algo nosotros tenemos que estar haciendo, cambien el parador, cambien el parador, cambien algo, lógico, ¿qué vaina es? Claro, ¿tú eres calaroso, Miguel? O sea, en los años del campeonato, por ejemplo, yo tengo amigos, que si ganaban un juego, se iban por la misma ruta, inclusive amigos, que si ganaban un juego, iban con los mismos jeans, ¿a ti se te pegó ese asunto? Sí, a mí se me ha pegado, yo sé que yo tengo ropa, jeans y tenis, que no dan victoria, y hay otra que sí, ¿lo tienes clasificado? Sí, porque uno lo pone, oye, yo la última vez que me puse ese tenis, y perdimos, no, buen zapato, bótalo, pero al final, yo creo que eso no tiene que ver, no, eso son cosas del fanático, Eduardo me dijo que él, había veces que cuando llegaba a su casa, lavaba el calzoncillo, pero eso lo ponía el otro día, porque no lo haría, así ganaba, oye, 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 no se le secaban los calzoncillos, por ejemplo, hasta la barba, había veces que yo, pero son, pero eso no, en el fondo, uno lo hace, eso es que el ser humano se agarra, pero, eso también es parte de la pasión, el misticismo, pero cuando tú tienes base llena sin agua, y tú no anotas una carrera, como no ha pasado 10 veces en esta temporada, ahí no hay barba, ni hay tenis, y ahí no hay dinero, o sea, no es que diga, mira, tristemente, eso no ha pasado, pero yo tengo plena fe, de que nosotros vamos a, de que es, todo lo que no ha pasado, se ponga en el béisbol, oye, está sentido, tú estás, oye, Miguel, tú no te das cuenta, está volvido, tú cada vez que estás hablando, tú terminas pensando en, lo que está pasando ahora, es que, es que de verdad, ¿estás sentido de verdad? Es que de verdad, de verdad, sí, 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 es que yo creo en el equipo que nosotros tenemos, y nosotros tenemos jugadores ahí, que no es verdad que nosotros deberíamos estar, oye, me di que 1 y 15, o 1 y 16 en la ruta, o sea, es que ese número es absurdo, es una anomalía del béisbol, es una anomalía, además, que si tú me dices que yo estoy jugando, tú sabes, en Yankee Stadium, y que la ley es promedio, no, la ley es promedio, dice que vamos a ganar hoy, porque no podemos leer un juego más, pero oye, en el lunes en la romana, habían 10 fanáticos, por amor de Dios, o sea, que no es de que aquí no hay el home court advantage, de que tú, hay momentos que sí, por ejemplo, tú vienes aquí a jugar con el Licei, y obviamente, ahí te tiene que fajar, o va a Santiago, o va a Santiago, lo que pasa es que a Santiago, hasta incluso en estos últimos años, tú le metes carrera temprano, somos un club, ya nosotros somos un club, ¿eh? ¿Con club? Han peleado dos juegos, si sigo en Santiago, creo que también te hagan con club. Tú sabes que nosotros, no, pero este año, pero nosotros jugamos mejor en Santiago, de lo que jugamos. hubo una época donde el escogido ganaba muchos juegos en Santiago. nosotros somos un trabuco en Santiago, el problema es aquí, pero, cuidado, pero, sí, ahorita se va a viral, que yo diga que somos un club, coge ese cortecito, hay quien cambia, yo respeto mucho a las águilas, creo que verdaderamente, como equipo de, 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 de los tradicionales, todos son tradicionales, pero yo siempre he dicho en todas las entrevistas, que, que siempre he respetado el trabajo que hacen las águilas. ¿Cuál es el equipo que mejor se maneja aquí, José Miguel? Aparte el escogido, para que no diga el escogido. Depende de lo que tú llames manejo, pero yo, yo creo que las águilas, eh, verdaderamente, hacen un trabajo espectacular, porque las águilas, con el perdón de mi hermano, de los, de los gigantes, las águilas representan una zona, eh, San Francisco, y los gigantes del Cibao también, pero, pero ellos llegaron, ellos, ellos llegaron al otro día. Las águilas tienen más historia. Tienen más historia, o sea, entonces, verdaderamente, ellos, y yo siempre, yo he aprendido mucho, por ejemplo, de Chilote, eh, oye, esa gente traen guagua de, de bonao, de moca, de baile, y ellos hacen un trabajo de integrar, a, a la, a toda su región, que es verdaderamente admirable, yo, yo no, y tú te das cuenta, están los anunciantes de ellos, todos los anunciantes, una gran parte de los anunciantes de ellos, son regionales, ferretería, fulano, sí, el otro, ese, bellón, sí, sí, este año tiene, valga la cuña, super gato este año, valga la cuña, sí, vamos a dejar de eso, o sea, que no están pagando un peso, oye, o Dalí, yo le digo, Dalí, pero, ¿y por qué tú no consigues esa, esa, esa cuestión, esa, de cualquier cosa, no voy a tirar cuña, gracias a gente, y él me dice, es que esas gentes son de Santiago, y esas gentes no se van a anunciar aquí, hay gente también de San Francisco Macoría, hay uno que, igual que nosotros, o Dalí, que menciona José Miguel, el comercializador del escudido, y a gente lo conoce en los medios también, ¿cómo está la relación con el vecino? Bien, bien, nosotros tenemos, ¿cómo hace bien? Sí, porque una vez no estaba bien, creo, no, yo no creo, yo creo que, o sea, bien, o sea, tú sabes, sí, es un bien, dice bien, a mí no me confesó, no, el vecino es el liceo, el que, claro, sí, bien, porque hay vecinos a veces con el que tú no estás, no te llevas bien, no, espérate, espérate, tú no te vas a aguantar, tú dijiste en una entrevista, en Entre Leones, que el liceo se comportaba en ocasiones como una ONG, bueno, no, el liceo, el liceo, como tal es una ONG, es un club, es un club, sí, sí, pero yo no sé, pero la relación, la relación está, sí, yo no voy a caer en ese gancho, no, no, ya yo aprendí, Sara, yo aprendí mucho contigo, es, la relación, porque hay veces que lo vecino, no, todo depende de quién es el presidente, pero yo he tenido muy buena relación con Ricardo, he tenido muy buena relación con Miguel Ángel, con Miguel Guerra también, se me está quedando uno, yo lo sé, pero nosotros tenemos buenas relaciones, con ellos lo que pasa, es que tú estás compartiendo una casa con alguien, si yo mañana te mudo, a este muchacho, lo digo, ven, y comparte una casa, hay un día que yo quiero que la puerta sea por aquí, otro día que no, que al balcón no vamos a cenar, dejar la cocina sucia, por ejemplo, sí, yo, tú sabes, yo, sí, la relación es buena, no, 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 bien, como dije, no, no voy a decir bueno, bien, tú sabes que hay un detalle, yo aprendí, él no quiere hablar, no, además, no, no, es que yo particularmente creo que no, no, no saldría nada, porque de verdad que nos tratamos muy bien, mira, cuando nos estaba yendo mal, a mí me llamó Ricardo Ravelo, el papá de, de, de Ricky, de Ricky, mi querido sobrino Ricky, y él me dijo, viejo, ponte pa' esto, en lo que podamos hacer un cambio, lo que sea, o sea, tienen buena, o sea, yo, la relación es bien, ¿ah, pude pedirle a Ronnie Mauricio y a la Cruz? No, porque es bien, pero ellos pendejos no son, ok, ok, no, no, y, pero, pero no, no es una relación de que, hay preguntas de la gente, que si es rentable hacer un estadio para escogido, de eso se hablaba mucho, del estadio para escogido, sí, para, para un solo equipo, depende de dónde, pero hacer un estadio, tú sabes lo que pasa, y ahí es donde está el tema, mira, aquí vino Bad Bunny, llévala y esto se vaya a virar, y la gente estaba dispuesta a pagar, siete mil pesos, por una boleta, en, ahí abajo, abajo, normal, pero la VIP pagaban, qué sé yo, cuánto, 40 mil, 40 mil, 60 mil, eso vale un abono de palco, menos, ahí vale el abono de palco, 40 mil pesos, sí, por una temporada, exacto, entonces ahí es que está el problema, sino, si alguien invierte en un estadio, que no sea el gobierno, eventualmente, tienes que empezar a cobrarlo, o sea, y hoy en día, yo sé que hay mucho tema, con el mercado negro, y demás, y lo otro, pero tú no puedes hacer un estadio nuevo, y seguir vendiendo boletas, a los precios, que nosotros vendemos boletas, a 100 pesos la grada, yo no voy a decir números, yo no voy a caer en el gancho otra vez, pero, mi tema es que esa misma gente, que no quiere pagar los 100 pesos, para grada, pagan 7 mil, para ver a Bad Bunny, entonces, ahí es donde viene el tema, o, esa gente que, que, no quieren pagar los 100 pesos, pagan 60 dólares, para estar en el right field, de Yankee Stadium, entonces, ahí es donde está, yo creo que, esta ciudad necesita, un estadio nuevo, si hay un abanderado, de que aquí se necesita, un estadio nuevo, no creo que en la zona, en la feria ganadera, donde lo quieren poner eso, ahí no hay, ahí no hay transporte, para llegar allá abajo, ¿no te parece que sea? Yo creo que, donde está, se pudiera hacer uno nuevo, y, o si no creo que, en el centro olímpico, se pudiera hacer uno nuevo, o si no creo que, en el área de San Susi, también se pudiera hacer, o sea, espacio es lo que más hay, el tema es que, y lo he dicho, en todos lados, debería ser una, inversión gubernamental, pero, este gobierno, de verdad, le ha pasado de todo, o sea, ha tenido el COVID, ha tenido la guerra, ha tenido esto, ha tenido lo otro, de esta paz, y ahora, aunque quiera ser un estadio nuevo, en la capital, tiene que ser algo ya más, digamos, público-privado, y para ser público-privado, tiene que tener un retorno, entonces, yo creo que, hay cosas que se pueden lograr, y hay gente que están trabajando en eso, pero, no creo que el escogido, va a decir, que yo me voy a meter la mano en el bolsillo, para yo hacer un estadio, para yo tener mi casa, porque no se sostiene tampoco, que tú haces después de, de que acaba la temporada en febrero, la temporada son tres meses, la temporada son tres meses, y eso es parte de lo que, por ejemplo, se ha tratado de buscar la forma, de que si se, no metemos en fútbol, no metemos en esto, no metemos en lo otro, pero todas son proposiciones, que no, no pagan, no pagarían lo que es un estadio nuevo, ahora, si traemos a Bad Bunny, todos los fines de semana, bueno, entonces, ahí sí se paga, no hay forma alguna, para regalar, ¿no te ha pasado por la mente, José Miguel, después de más de 10 años, involucrado en el deporte, que tú digas un día, yo me voy a salir, porque que yo, salgo de trabajar, de Mercasí, y hay tiempo de mi vida, que yo se la dedico a otra cosa, que ya, o me cansé, no quiero estar más. Mira, yo sí te digo, yo lo he pensado mucho, y parte de lo que hemos hecho, y en eso yo, la relación que yo tengo con Eduardo, se ha fortalecido mucho, con los años, porque, él, 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 se ocupa, se ocupa de todo lo que tiene que ver, con la comercialización, con todo lo que tiene que ver, con el mercadeo, con todo lo que tiene que ver el otro, y yo ya, hoy en día, nada más me ocupo, con lo que tiene que ver, con la parte de, 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 de jugar pelota, eso me ha facilitado la vida, a un mundo, porque antes, y ustedes lo sabían, porque me veían, yo, yo, yo estaba arriba de todo, entonces ya eso, ahí no me daba el tiempo, entonces, mientras sea esto, que yo tengo que, dirigir a, a Luis, a Moisés, a Gómez, ese tipo de cosas, pues claro, eso yo, no, ojo, eventualmente, y por más que yo diga, que no lo voy a seguir haciendo, voy a seguir viendo los juegos, y uno sufre igual, o sea que, eh, porque Moisés dice, que está retirado, por él se tira todos los juegos, y lo sufre igualito, y lo sufre igualito, entonces, lo que pasa, es que lo sufre en silencio, muy a su estilo, exacto, pero nada, yo, sí, eventualmente, eh, iré soltando un poco, vendrán, una segunda generación, más joven, que quizás, y ya feliz de la vida, pero nada, yo tengo que, de nosotros tenemos que ganar, por lo menos un campeonato más, para ya, yo empezar a hablar así, de retirarte, yo no me puedo ir así, de que, como estamos ahora, no, hay un orgullo ahí, porque tú ganaste en vaquebol, también, verdad, en vaquebol ganamos, sí, con los leones en el once, sí, sí, y después tú soltaste el vaquebol, sí, yo creo que sí, no, nosotros ganamos dos veces, tú tuviste en el dieciséis, tú estabas todavía, bueno, Eduardo estaba, sí, Eduardo sí estaba, sí, pero Eduardo estaba patrocinado por mí, Crisol, entonces un uniforme decían Crisol, o sea que yo estaba, y tú estuvieron también en la selección, tú tuviste por muchos años en la selección, y metiste cuarto en la selección, o sea, patrocinaste en la selección, sí, como grupo lo hicimos, sí, o sea que hay una, es un detalle, o sea, Crisol, como grupo, se involucra, tanto en la pelota profesional dominicana, como en el baloncesto local, el NB, incluso hubo un relanzamiento de la liga, cuando llegan, y entonces con la selección, el momento de mayor esplendor, que hemos tenido como selección, en cuanto a dirigente, prácticas, viajes, viáticos, lo que se cobró, lo que se cobró, claro que sí, claro, cambió el juego, del baloncesto, sí, y eso, fue 100% inversión, ahí no hubo retorno, eso fue una inversión realmente que hicimos, porque creíamos en eso, en el desarrollo de eso, y eso, el país le está sacando el fruto a eso, porque el, 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 con la dirección de Uribe, y el grupo que está ahí ahora, han seguido, pero, todo el dinero que se metió ahí, fue inversión, ahí no, ahí no hubo ningún beneficio, pero, nosotros teníamos esa, esa misión, de poder llevar al, al país, y mira, yo vuelvo a usted, pero yo te digo algo, el baquebol aquí, si nosotros tuviéramos, de nuevo, un estadio, un, un estadio para jugar, un, palacio, una arena, arena, aquí, el baquebol aquí fuera, tan o, o tan más popular, que la pelota, que la pelota, lo que pasa es que, bajo la condición que está el palacio, y los deportes, realmente eso, eso está apropiado, nada más para, para un, para un público, que no es, necesariamente el mismo público, que va al estadio Quiqueya, porque no son los mismos públicos, ahora se, se demostró, el baquebol distrital, coincidió, con la pelota, y el baloncesto distrital, se llenaba, entonces, la conclusión que sacamos, es que no son los, el mismo blanco de público, es que el blanco de público, del baloncesto es uno, y el blanco de público, del baloncesto, de la pelota es otro, y es evidente eso, tú sabes que hay un detalle, que yo no quiero dejar pasar, pero, 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 no te, no te dejo de, de decir, que yo creo, que hay mucha gente, de la que va, a los juegos de pelota, que le gusta el baquebuna, claro, y no va por la condición, lo que nos quieren, es tirar la pelota, yo personalmente, soy uno, de que cuando, el otro día, Eduardo me dijo, vamos a un juego de Dominicana, creo que era con Venezuela, el juego de la ventana, y yo dije, bueno, vamos, 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 óyeme, eso fue un infierno, llegar ahí en carro, el parquease, o sea, y ojo, eso soy yo, que tengo, eh, pases, para poder entrar adentro, o sea, para mí, yo no me imagino, entonces, eso son cosas que nosotros, por eso es que yo te hablaba de lo de, el estadio, y lo que sea que se haga, o no se haga, tiene que tener acceso, a los metros, a las líneas de transporte público, y a parqueo, entonces, por eso, ahí hay trabajo, por qué hacer. Tú sabes que yo no, yo voy a volver un poquito para atrás, porque en esta condición, tú estás bien metido, tú hablas de que, el patrocinio llega al escogido, de diferentes empresas, empresas y marcas, que perfectamente llegan de las familias, donde está el escogido, como también pasa en los gigantes, que empresas del propio grupo RISEC, van patrocinando el mismo equipo, pasa también en las estrellas, pero aquí no hay una ley del deporte, como está la ley del cine, que da ciertos beneficios, que cambia el asunto, por ejemplo, tú bien lo puedes explicar, la persona que apoya el cine, una empresa, coloca 10 millones de pesos, y parte de eso, de los impuestos, que va a pagar en el tiempo, entonces, lo tiene acreditado a su favor, en la DGI, ¿verdad? Pero, prefiero ponerle el cine, porque para pagárselo a la DGI, mejor promueve el cine dominicano, por ahí va la idea, ¿tú crees que en el deporte, se hace necesario, que salga un tipo de cambio, con la ley del deporte, para que los empresarios, como tú, y los otros, que están involucrados en el deporte, tengan un sustento, de poder decir, ok, magnífico, vamos a meter más dinero, para que crezca. Mira, 100%, es algo que se ha hablado muchísimo, y ya yo hasta, ni hablo, porque no, no, no siento que vaya a pasar, pero sí, pero no, no tanto para un estadio, que ya no es, o el otro, es para los plays, y los, las canchas, en los pueblos, y en la zona, donde nosotros trabajamos, como corporación, por ejemplo, nosotros tenemos, Indubeca, en La Vega, y nosotros vivimos, invirtiendo, en ayudar, a que arreglen canchas, a que hagan, play, y demás, si hubiese una ley de deporte, como la de la ley de cine, nosotros, o sea, multiplicáramos, las inversiones, que haríamos en esa zona, en Monte Plata, nosotros tenemos la plantación, en Monte Plata, y invertimos ahí, pero lo estamos invirtiendo, en sus recursos, de nuestros recursos, que tienen, digamos, un límite, y, si tuviera, lo de los recursos, de la ley de cine, deporte, también lo tuviera, pero fuera constante, entonces, tú sabes, yo creo que sí, ¿y por qué, y por qué no se ha empujado más eso, José Miguel? Bueno, yo creo que hay, yo creo que, lo que hemos vivido, en los surs, porque también hay una, por ejemplo, para, hay una ley, también, de similar a esa, pero para museos, y para cultura, de que tú puedes invertir, y demás, lo que pasa, es que yo creo que, con todos los problemas, que han habido, en los últimos tres años, y esto no tiene nada, que ver con mi amistad, con el ministro de Hacienda, yo creo que, el gobierno, mientras menos, facilidades, de este tipo, incentivos de este tipo, de en estos momentos, ayuda, a que el gobierno, tenga una mayor, este no es el momento, para agrandar los incentivos, oye, Ori Venti, lo hemos tratado bien, no tiene ninguna, ninguna pregunta caliente, es que, el tema, del que se hizo viral, que la gente mal interpretó, yo creo que, el tema más, que más morbo, pudiera crear, yo le pregunté, a José Miguel, por los vecinos, me dijeron, que estaba todo bien, hizo una película, una película de pelota, creo que la escribiste tú, ¿verdad? Playboy, Playboy, eso, esa fue, pero ahí no había ley de cine, eso fue, eso fue un proyecto de negocio, que hicimos, con Alfonso Rodríguez, ahí es que Cuelly, creo que le da un batazo, Cuelly es uno de los personajes, Cuelly se inyecta, se pone como loco, sí, ganó también, y grabó ahí, porque yo, y grabó en San Pedro, bueno, era de que el equipo, grabé, le ganaba, exactamente, Alfonso hizo una historia, de esa película, que yo no me la sabía, ¿de esa? La actriz que traen, como protagonista, que es una mexicana, parece que no era, no se comportaba muy bien, y Alfonso, yo creo que fue en esa, o fue en otra, sí, no fue en esa, y Alfonso cambió el guión, Alfonso cambió el guión, y en la película la mandó a matar, me pasó un camión, ojo, eso me lo cuenta Ricardo Rodríguez, eso lo cuenta Alfonso, ella tenía, ella tenía que irse, a una premiación en México, y en ese, en ese, el agua afectó la grabación, en ese rodaje, había llovido, había una tormenta, o algo, y yo me recuerdo, que Alfonso viene, y me dice, Miguel, fulana tiene que irse a México, y ella promete, que ella vuelve en tres días, y yo veía el chilo callense, y yo, Fon, ¿tú de verdad crees, que ella va a volver en tres días? Y me dice, ¿qué hacemos? Y yo le digo, vamos a matarla, vamos a matarla, y me dice, ¿tú estás seguro? Y yo, vamos a darle viejo, vamos a ver, y la película le gustó muchísimo, pero la gente siempre pregunta, ¿por qué matamos a la brota? Alfonso fue una idea, de José Miguel entonces, fue una idea compartida, porque él era el director, fue una masacre compartida, él me dice, podemos aguantar, entonces, ¿qué pasa? Que no era digital, y ese es el problema, que la gente, ahora la gente lo tiene muy fácil, esto era en, era en, no era en 35, era en, era en, en film, entonces, tú grababas, y ya tú no veías lo que tú grababas, había que mandarlo, fuera, y entonces te mandaban los daily, y así era que tú lo veías, entonces yo, él me decía, mira, nosotros podemos grabar todo, ella va, y si ella vuelve, si retrasa un par de días, eh, vemos a ver, y la grabamos, y entonces, cada día, después de retraso, eso iba a costar más, y dijimos, bueno, Llévatela, hay que llevársela, dice Alfonso, dice Alfonso, que si eres un gran líder, o un gran jefe, líder o jefe, tú, bueno, un líder, un líder, yo no, yo, rara, yo creo, a mí no me gusta, o sea, imponerme, a la gente, a mí me gusta que la gente, eh, aporte en valor, y, y que las decisiones que tomemos, eh, sean decisiones conjuntas, y que todos, y que todos entiendan, a dónde tienen que ir, o sea, líder, o sea, a mí lo de jefe, a mí me dicen jefe de cariño, por ejemplo, Moisés me dice jefe, pero me lo dice de cariño, eh, pero yo jamás le digo algo, yo soy tu jefe, no, eso no, ese no es mi estilo, yo quiero que la gente, entienda lo que tienen que hacer, eh, a mí, ya con la edad que tengo, lo que me, que no, no soy tan viejo, pero, pero ya he vivido mucho, eh, a mí me gustaría, poder enseñar, ya, a la, a las generaciones que vienen, la forma de hacerlo, y, y nada, es mejor liderar, que jefear, y a mí me gusta más eso, yo creo que eso, aunque eso no, no quita que él haga un coño, de vez en cuando, pues lógico, tú tienes tu forma de ser, sí, claro, es porque te la gente te tiene a ti, Miguel, como un tipo sangrú, eh, como que tiene la cara, es que yo tengo la cara dura, entonces la gente siempre me dice, ¿qué te pasa? y yo, no, no me pasa nada, porque yo tengo la cara dura, hay gente que vive así todo el tiempo, yo no vivo así todo el tiempo, y me dicen, pero ¿te pasa algo? y yo, no me pasa nada, yo tengo una cara dura, eh, la gente te tiene así, de verdad, si, no te le acerques, que él está de mal humor, yo no estoy de mal humor, mal humor me pone cuando perdemos juegos, y si están perdiendo, o sea, que te has puesto mucho de mal humor, exacto, bueno, yo, y no sé cuánto más va a durar esta entrevista, pero, yo, en mi casa, yo, hay una puerta, que hubo un año, que yo le di una trompa, que la rompí, y mi mujer me dijo, no la voy a arreglar, para que tú te recuerdes de tu mal, que le decía siempre, y ahí estaba la puerta, yo, ahora estoy remodelando la casa, y ya finalmente logramos cambiar, pero si me hice una vez, hubo que llevarlo, al hospital, porque le di una pata, a una puerta, y casi se rompe el pie, o sea, uno, o sea, es la presión, y la carga emocional, de todo esto, uno la carga, con los años, ya yo he aprendido, a soltarla, pero al principio, no muchachos, entonces, Austria nos regaló, un punching bag, de eso de boxeo, que se descarga, lo teníamos ahí, en la oficina, y cada vez que le dábamos, pero si, porque la gente cree, que uno es humano, y uno se incomoda, y trabajamos el año entero, para que un equipo, salga ganador, y entonces, cuando las cosas no salen, como uno quiere, realmente, el mismo pique, y frustración que siente, lo siente uno, entonces, yo no puedo, bocear el vainero a nadie, entonces, pero ya yo no le doy, trompa a pared, ni nada, que valoridad, campeonato, más especial, para José Miguel Bonetti, 2010, ante los gigantes, 2012, ante las Águilas, nueve juegos, 2013, barrida a las Águilas, 2016, ante el Licei, si, no lo barrimos, yo creo que fue 5 a 1, que le ganaron, al Licei 5 a 1, 5 a 1, Licei, barrida a las Águilas, 5 a 0, si, yo te voy a decir, que yo siempre, cuando, y obviamente, por mis raíces, yo siempre tenía como mi cosita, a jugar contra el Licei, cuando no ganaron, el año que no ganaron, realmente, para mí, yo me acuerdo, que yo le decía, a mi mujer, porque el Licei, el año que no ganaron, estaba, creo que era peleando con los gigantes, o algo así, para entrar, no era, no era claro, que ellos iban a entrar, y yo le decía, ojalá que ganaron los gigantes, tú pujaste los gigantes ese año, me imagino, se fue el año a la torre, que el Licei gana aquí, no, 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 el año que nosotros, que el Licei no ganó a nosotros, 2014, sí, ah, exactamente, el Francis Caso, el Francis Caso, va a un partido extra, un sábado, en San Francisco, la Coría, y mi mujer me dijo algo, Miguel, tú nunca vas a ser el mejor, al menos que tú te enfrentes, al Licei, no, que al mejor del diablo, al que yo le andaba huyendo, entonces nos enfrentamos, no ganó, y no ganó con un trabucazo de equipo, wow, porque eso, tú me preguntas, cuál es el que más me siento, el que más me duele a mí, me he perdido fue ese, porque tú buscas ese roster, y ese roster, Carlos Santana, ese año, Carlos Santana, de Puerto Rico, Jordan Lennerton, trajeron, a Lennerton, Gregory Polanco, nosotros teníamos un trabucazo ese año, Gregory ese año fue, novato del año, y para colmo de mal, o bueno, de memoria como tal, le tiran un partido sin híral, y se arrancan a gocear, el Licei, somos tu papá, ese fue el año, ese fue el año, un no hit, le tiran, sí, claro, esa final, el Licei le empezó ganando 3 a 0, y le ha cogido el empató a 3, ese año, es el más dolido, es el más dolido, entonces después, a los dos años, cuando le ganamos, pues realmente, ese año, pues ya, me reivindicó, pero yo creo que todito, siendo ese año, yo creo que el campeonato, en los últimos 30 años de esta liga, donde menos se, se parecían, el más improbable, el Licei venía a ganar 12 juegos consecutivos, eso, y yo tenía un equipo, un equipo, que la mayoría, yo creo que retiró el año después, que ganó, Siriaco, Pedro López, Valdés, ahí lo que hicieron fue, que en el draft, tomaron peloteros de los gigantes buenos, como Leury García, Carlos Peguero y Moisés Sierra, que eran, en el medio del line, pero se lesionaron también, ellos también, creo que fue, a Danny Richard, lo que tomaron en última ronda, y a Danny Richard, que jugaba primera, y se lesionó, pero por eso que te digo, en esta pelota, se te tienen que dar la cosa, para tu ganar, y en ese, en ese, ese año, yo los he disfrutado todos, el primero obviamente, fue el más tenso, ese yo estaba, presionado ahí, quizás ese, no lo disfruté tanto, por la presión que tenía, pero yo, el de las águilas, me gustó, porque incluso teníamos un vaivén, que cada vez que yo iba al estadio, si iba, ponían mi foto en la pantalla, entonces yo venía, le ponía un chilote, tú no le pusiste un video, de unos árbitros, que le encantaron varias jugadas, sí, pero eso era, eso era, eso era pre-replay, y, sí, porque nos estaban matando, y. Pero como que ponían, pero ponían tu foto en el chilote, ¿por qué, José Miguel? Oh, cuando no. ¿Para fugir? Sí, y yo ponía la de chilote, y no, y cuando estaba aquí. aparte de la liga. Sí, claro. O sea, eso es porque lo ponían en la pantalla grande. Claro. Lo de. Que ustedes mandaron a editar, ah, unas jugadas cerradas, donde no favorecían al escogido. Sí, lo que pasa es que hubo un año, que óyeme, todo, todo era en contra, todo era en contra, y ya había, no había replay, pero sí había, y yo me recuerdo que, ah, un día, un día le dije al que manejaba eso, óyeme, orgánízame un video de esto. Todas las jugadas. Y témalo ahí, no lo tire, hasta que yo te avise. Y efectivamente hubo un día que dije, no, ya esto se acabó, y le tiró, y lo tiró. Entonces, yo nunca vi lo que le iba a tirar, pero él lo tiró como con una canción de payaso, él hizo una baña. ¡Y la edición! Cuando yo vi eso, bueno, para decirte que, eh, en ese tiempo era Don Leo, el presidente, a mí tuvieron bien, bien cerca de su pendeme, eh, me multaron, multaron a Moisés, eh, yo no sé por qué me multaron a Moisés, pero Moisés llevó en la multa, y... Y a Eric, una vez que hizo un comentario también en la cadena de transmisión, eh, lo, lo suspendieron. ¿A quién? A Eric, perteneciendo a, a la cadena de transmisión del escogido. Ah. Sí, que le mandó su par de rifla, solo a los árbitros, es que no cuesta cada vez. A José Luis, yo sí creo que una vez lo suspendieron, a Mendoza. Sí. Lo multaron. También. Por un comentario que hizo. Pero todo eso se acabó cuando, cuando pusimos el replay. Una repetición. Y verdaderamente yo creo que él, y ojo, yo creo que va, eso va a ir evolucionando mejor, porque incluso todavía nosotros, todos, quizá creo que las Aguilas son el único, estamos transmitiendo en 720, no en 1080, o sea que, todavía, yo, parte de lo que tenemos que dar ese paso, de evolucionar, es que todas las transmisiones deberían de ser 1080, ya mínimo. HD Full. HD Full. Todavía nosotros notamos, se ve muy bonito, en comparación a lo que teníamos antes, pero notamos HD Full. Y eso, cuando tú empiezas el replay, y tú lo quieres llevar hasta el último, esas son de las cosas que van a ir mejorando, o sea, en Grandes Ligas tú ves, hasta la tierra saliéndose. Nosotros vamos a llegar ahí, y esas son de las cosas que tenemos que ir mejorando. Mira, no hablamos, no hablamos de lucha libre, no hablamos de NBA, no hablamos de todo eso, porque tú eres un fanático enfermo del deporte, esa es la realidad. Sí, pero eso lo dejamos para, después que yo gané este campeonato. ¿Ah, sí? Yo vengo con el trofeo aquí. ¡Ah, caramba! ¡Ah, bebé no! ¿Está grabado? ¿Está grabado? ¿Está grabado ahí? Traigo... ¿Y por Manor de Añez se le pega ese campeonato? ¿Qué es lo que tú vas a traer? No, no, no voy a decir, pero, porque tú ya, tú tienes un competidor aquí, pero yo traigo, lo clavamos aquí abajo. Ah, porque ustedes quieren una marca. Marca de la marca, todo bien. Marcas. Marcas, exactamente. No, pero me comprometo contigo, cuando ganemos el campeonato este año, voy a venir con el trofeo aquí, nos vamos a sentar, y a bebernos esto. ¿El 5? El día 4. Ah, el día 4, que todos salen por el 5. ok. Sí, señor, sí, señor. Fuerte con eso. Nosotros, nosotros nos encarnamos con tu presencia acá, la gente yo creo que no había quizá visto a José Miguel, el fanático, el que está metido, el que explique en detalle lo que sucede en el juego, yo creo que es una conversación que a la gente le va a gustar, esto que estamos haciendo en el día de hoy, y que merece también el público dominicano que entienda el negocio como el asunto. Sí, y que los fanáticos de Cogidita que verdaderamente entiendan, nosotros estamos trabajando todos los días para mejorar el equipo, nosotros, esta es nuestra pasión, nosotros estamos entregados a esto, felices nos estamos, y verdaderamente, esto, nosotros vamos a salir de esto, ustedes lo verán. Y que no le haya más trompar a ninguna puerta. ya, 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 no, para eso es para que la están arreglando a la puerta. Hasta la próxima, bye, bye. Bye. y,